ICMI conoció la historia de una mujer que fue mal medicada por la misma farmacia que le suministró Tramadol a dos niños que perdieron la vida. Ana María, como la llamaremos para proteger su identidad, es otra mujer víctima de la red de droguerías Cruz Verde en Bogotá. Relata como hace algunos meses su EPS la medicó ante una infección que tenía, pero al recibir la droga le dieron otra completamente diferente. Me sentía mal, pues tenía una infección, me dijeron que era, me enviaron cefalecina, la niña pues me entrega la meforcina, pues yo la recibí, yo no miré porque yo pues siempre confío, no miré que droga me estaban entregando. La mujer manifestó que se alcanzó a tomar tres pastillas y sufrió síntomas adversos. Yo me la empecé a tomar y sentí ciertos mareos, ganas de vomitar, muchas veces sentía que como que ya me iba a caer. Me alcancé a tomar tres pastillas de estas, cuando me llamaron de allá del dispensario Cruz Verde, que me habían entregado una droga que no era. Por este caso, Cruz Verde aseguró que tras el episodio se aplicaron las sanciones disciplinarias correspondientes. Frente al caso más reciente, la Fiscalía continúa con investigación formal a la farmaceuta que le suministró los medicamentos a la madre de los menores y que podría pagar por homicidio culposo. El establecimiento permanece sellado.